No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Como ya saben, como es costumbre, en cada nuevo stream yo tengo un vapo distinto El de Mickey Mouse se me perdió Ah no, dice que Mickey Mouse, el de Elmo lo tengo ahí Y ahora tengo este, adivinen cuánto, bueno igual no le puedo decir gonorreas, no le puedo decir Porque siempre que yo les digo cuánto me costó, ustedes me dicen que me robaron Entonces prefiero no decirles un culo a pirojos Eso vale 35 mil, a ver, 35 mil vale el que tiene como 800 pubs Este tiene como 2.500 y por eso me costó 250 mil 250 mil es re bien, mentira, mentira ustedes maricas La chimba que yo voy a pagar 250 mil con el me compro, no se, el cristal de Walter White o alguna puta mierda de esas Bro, ¿se tramó gringa en Cartagena o qué? No marica, ninguna, ninguna, ninguna Una vez, la penúltima vez que fui a Cartagena Marica, yo me intenté, me intenté tramar a una gringa Pero yo siempre la cago en esta hijueputa mierda de vida, siempre Y o sea, me puse más edad, me puse, o sea, yo le dije que tenía más edad de la que realmente tengo Y mentira, o sea, me la inventí pero me salió mal, me salió al contrario O sea, ella tenía menos y yo me puse más O sea, de por si yo ya era mayor y la cagué, empezamos mal Pero bueno, no importa, seguimos hablando, normal, parchados Yo hablaba con la gringuita ¡Parse! Yo no sabía qué puta decirle, weón Porque esa vieja, literalmente No, pues marica, puro inglés Y marica, yo no sabía, bueno, pues es que si me habla tan rápido, yo no voy a entender un culo Y pues yo era, my name is Jeff Yo creo que le decía, yes, o hello, o I want you, I like you Mom, no, mom no, girl, esa, sexy chick Pero marica, yo no le entendí a un rebelendo culo Pero íbamos progresando ¡Uy, qué gringa masita, weón! Teníamos la misma edad, pero yo me puse más años Porque soy un mal parido tonto Entonces, pues bueno, hablamos Todo, estaba en una chimba Y mi ex cuñado me ayudó con ella Mi ex cuñado sí hablaba como puro inglés fluido Nivel narcotraficante americano Y marica, me ayudó, me ayudó, me ayudó con ella Bueno, decía que yo era un tonto, que no saber inglés Pero pues que igual, que yo, yo no sé qué putas Que yo no sé qué Ah, ¿saben qué le dijo? Mi cuñado no roncó Mi ex cuñado no roncó Le dijo, dice que él no sabe nadar Puedes llevarlo allá y le enseñas Pero pues bueno, no fue, no fue Y 15 minutos después de que mi ex cuñado le dijera Que yo no sabía nadar Me veía tirando los meros backflips Triple flips, doble flips, cuatro flips Del bote al mar Eso fue en Cholón Eso fue en Cholón, marica Y pues bueno, la vieja Me acuerdo, me acuerdo que ella estaba en el mar Y ella estaba en el yate de donde estaba ella Y me dijo Oh, you learn You're the best You greatest Y yo What the fuck Oh my god Milagro Marica, me acuerdo Eran como cuatro yates Una familia inmensa Vea, habían chinos Habían gringos Habían colombianos Y la verdad no sé más Entonces, marica Pues bueno, era mucha gente Y fue un parche, marica Fue un parche La verdad me gustó Me gustó Eso fue lo mejor de mi vida, huevón Eh, marica Un puto parche Fue la puta verga Quiero ir a Cholón de nuevo Y, marica Es lo mejor Si ustedes algún día van a Cartagena Vayan a Cholón O bueno, para los que ya han ido Vuelvan a Cholón La cosa es Marica, qué chimba Cholón Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Uf, pero más linda que esa gringa Estaba la mamá Ay, parche Era una gringa hermosa, huevón O sea, una gringa que usted dice Dios mío Qué gringa más hermosa, huevón Obviamente al final no pasó un culo Pero pues bueno Fue una chimba Fue una chimba Pero pues bueno Ay, no Oh, no Otra vez no Otra vez va a pasar Carceros No Otra vez no Eh El centro de cuadrado Plan 27202 Chir X700 Llama a noche A casa Gol No sé si se acuerdan de la mierda Pero Esa vez yo lloré Yo no estoy llorando Vos estás llorando con Orrea Vos estás llorando con Orrea Muchas gracias, Juan Te amo, bro Bendiciones Gracias Ahora hice un área que pensé que estaba cerrada Huevón, yo todos los días veo ese video Yo todos los días veo ese video Porque yo me acuerdo Cuando Jerry Mina hizo ese gol Yo me puse a llorar, marica Y yo no Y luego me puse a llorar otra vez Cuando perdimos en los penales Pero, marica Y la quería colocar Y la quería colocar porque me gusta Muchas gracias, Juan Vos sos el putas Marica Yo en Medellín Siempre que iba Por ejemplo, las primeras veces Me acordé la segunda vez que fui La segunda vez que yo fui Yo andaba pelado, marica Yo venía de una rumba Una rumba en panse Al aeropuerto de Cali Es de un lado a otro En el avión me quedé dormido O sea, yo hice así Y ya estaba en Medellín Me bajé Y mi hermana Que yo siempre me quedó donde mi hermana No tenía las llaves del apartamento O sea, se fue Y me dejó ahí Yo tenía muy poquita plata En ese entonces Bueno, todavía Pero en ese entonces Estaba pelado Estaba pelado Y me tocó pagar un hotel Un hotel donde me aceptaron Porque, marica Fui allá en Medellín Ya llegué y tenía muy poquita plata Y, marica Fui a ese hotel en Medellín Que fue el único que me aceptaron Porque yo tenía 17 años Y en los hoteles Tienes que tener 18 sí o sí O, pues bueno En algunos importa un culo Y hacen trampa Pero yo tenía 17 Y me dejaron estar ahí, güedón Perdí un mundo de plata En ese hotel Porque si era carito O sea, recorté presupuesto Y luego Yo dije, güeputa Ya no me da ¿Qué hago? Y pelé con mi hermana Así que no tenía para dónde ir Y estaba en Medellín solo Estaba solo 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 ¿Saben qué me tocó hacer? Me fui Yo estaba en el poblado Me fui del poblado Y me fui a un Era por Laureles, creo Me fui a un lugar Que yo lo llamo El Cubo de Cariño Yo lo llamo El Cubo Y, marica Me quedé ahí Costaba 40 lucas la noche Y yo me quedaba ahí Y yo le decía al Cubo Ah, de hecho yo tengo un TikTok Del Cubo Píllenlo Marica, ese TikTok me gusta Porque, pues me recuerda Muchas cosas Y aquí está el parcero A lo que ya viene Toda esa historia Marica, píllen esa mierda Porque esto es un poquito Triste No, cual un poquito Esto es re triste Marica Bien ¿Quieres generar miles de dólares Desde la comodidad de tu casa Simplemente usando tu celular? Bueno, yo también Es muy puta Por eso Miren a este baño El puto chorro me parte Y este Ay, bueno Híganme, ¿quién caga así? Híganme, ¿quién caga así? Y ni espacio hay Para limpiarse Uno del puto culo Y bueno Miren, qué chimba de cuarto Oh, momi Miren ese parcero Ahorita vamos a hablar de él Pero en sí Ese era el cubo Ese era el cubo Chimba 40 lucas la noche Era un cubo Era un cubo Creo que me quedé toda una semana Marica Bueno, ¿qué pasa? En ese entonces yo estaba Llevado O sea, yo no tenía Ya, ya Ya no tenía De hecho Me tocó pedirle Plata prestada a un amigo Porque yo ya no tenía Y está el Meji Solo con mi amigo Y entonces, weón Yo estaba solo Solo, solo Solo con mi amigo Que ese parcero Literalmente ese parcero Yo le decía Papi Estoy por acá en la puta mierda Llega Y ese man llegaba en metro Llegaba en pick-up Llegaba a pie Llegaba en lo que fuera Pero siempre llegaba, parce Siempre llegaba Y pues, parce A todo día O sea, en cada momento Y siempre Nunca me dejó solo Él nunca, nunca, nunca Me dejó solo Siempre me acompañaba Que yo tenía que ir a comer mierda Debajo de unas piedras Él iba y comía mierda conmigo O sea, ese parcero firme Y después que ya fui cogiendo Un poquito más de plata A las rumbas Me lo llevo Y le gasto trago Y le saco viejas Y todo Porque estuvo en las malas Estuvo en las malas Y ahora en las buenas Tenga todo Y we puta patrocinado Y así soy yo con mis mejores amigos Hoy en día Todo se los doy Mariqui Yo compro todo Ellos no compren un culo Bueno, ¿qué pasa? Me escribió A él le digo piraña De cariño ¿Qué pasa? Una vez Hace unas semanas Como tres semanas Tres, cuatro semanas Me llegó un mensaje Y me dijo Es que Leandro Soy piraña O sea, pero de una cuenta random Yo a él lo tengo en Whatsapp Lo tengo en Instagram Lo tengo en todo lado Y me llegó un mensaje de él Y me dijo Leandro Hablalo, pasa Soy piraña O sea, me llegó a las solicitudes de mensajes Una cuenta como con dos seguidores Leandro, ¿qué más? Soy piraña Me accidenté, marica Y he sido hospitalizado Desde hace rato Y yo vi ese mensaje Y yo dije No creo Pues qué putas Porque no me escribió él Entonces le escribí por Whatsapp Y luego le escribí al Instagram de él Al personal de él No me respondía Y unos días después Me respondió, marica Entonces me dice Y luego Parce Me accidenté En la moto Con mi mejor amigo Dijo él Mi mejor amigo Se murió Marica En una puta En una puta moto, weón Me escribió él Ya desde el celular de él Y yo estoy hospitalizado, marica Se tumbó los dientes de adelante, marica Parce Y fue una gonorrea Fue una gonorrea eso Porque yo hablaba con el normal Y yo pensé que estaba bien Cuando como antiayer 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 Ayer 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 Me escribió la hermana, marica Y la hermana me dijo Leandro No, piden el mensaje, marica Para que no Pues para que vean ustedes mismos, marica Marica Cuando me escribió esto la hermana Y yo me levanté Pues puta Casi me dio un paro, weón Me dijo Hola Eso fue ayer, marica Fue ayer ese mensaje A las ocho de la mañana Me dijo Hola Hablas con la hermana de Juan Y él me dijo que te informara cualquier cosa Anoche él sufrió el colapso pulmonar Un colapso pulmonar Al parecer lo resistió Pero los doctores dicen Que sin 48 horas Le da otro colapso pulmonar Probablemente no lo soporte Dijo eso, marica Y yo Uy, gono Re hijo de puta Parce Mi amigo Que putas Y luego ya hablé con él Y me dijo No, que Escuchen Yo le dije Parce Pensé que estaba bien ¿Qué pasó? Porque Pues yo me fui a parar Fui a caminar Con el caminador Ya mejor Sino que como El golpe fue muy duro En este problema Unas contusiones en el tórax Entonces Que eso está afectando El pulmón Pero no Yo no creo que me va a dar eso La chamba Yo soy tan loca Sí, hijo de puta Voy a ir a Medellín Para ver Esa en UCI No sé en qué hospital está Pero yo voy a ir el miércoles A pillarlo A pillarlo Sí, voy a ver si ya me queda allá Ojalá no me muera Aquí allá Bueno, ya está mejor Y yo lo recochaba ¿No? Con la muerte Y todo eso Le dije Que hijo de puta Y te morís No me vas a ver tirando Paja No me vas a ver tirando Paja Ni me jales las patas Conorrea No seas chimbo Le dije Salúdame a Cancerbero Ahí de paso Que lo quiero mucho Que es la buena Pero sí que gonorrea Que cuando el parcero Pues se chocaron con la moto Quedaron en un hijo de puta hueco Hueón Y que ellos los robaron Marica En vez de la gente ayudarlos Los robó Y los dejó tirados Parsa, imagínate Voy a estar en una moto Con tu mejor amigo Y que se muera O sea, que se accidenten Que se muera él Y que voy a estés muriéndote Pues bueno, ya te paraste Pero que marica No tengas dientes Nada Qué putas, hueón Imagínense esa mierda Es demasiado duro, marica Pero pues bueno En sí La reflexión de todo eso La vida es muy corta Para que ustedes le digan No al vicio Fumate ese cigarro Oléte ese perico Inyectate esa heroína Tal vez te mueras mañana Mentira, mentira No, 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 no Jamás, jamás Mentira, mentira, mentira Nada de eso, nada de eso Mentira, 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 mentira No, no, no Solo que sí disfruten la vida, marica Que la vida se puede ir En cualquier momento Ya lo vi en qué gonorrea Un saludo para todas Las babies de Latinoamérica No, 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 no